Parece más burocracia que ejecución de presupuesto. Analistas hacen balances sobre el Ministerio de la Igualdad. Para analistas, la vicepresidenta no está preparada para asumir las necesidades que debe atender el Ministerio de la Igualdad. 15 meses después de ser aprobada su creación y a 9 de entrar en funcionamiento el Ministerio de la Igualdad, una de las propuestas banderas del presidente Gustavo Petro, sigue sin arrancar, pese a que cuenta con un presupuesto de 1,8 billones, uno de los más abultados del gabinete. Según cifras del portal de Transparencia Económico, la cartera liderada por la vicepresidenta Plaza Márquez apenas ha ejecutado el 0,14% de su presupuesto, moto que corresponde al pago de salarios, contribuciones de nómina y remuneración, es decir, los sueldos de sus funcionarios que suman 2,068 millones de pesos. Se trata de un ministerio a que se le creó una planta de personal a mediados del 2023 y que lleva cerca de nueve meses sin mayor actividad. Eso quiere decir que es muy lento e ineficiente y da la sensación de que es más un tema de burocracia que ejecución de presupuesto, especialmente en planes de inversión, indicó el analista político Juan Manuel Chávez. Cuando se creó al ministerio se le aprobó un presupuesto inicial de 500 mil millones de pesos correspondiente a la vigencia en 2023, mucho más alto que lo asignado en sus inicios a carteras como las de las TIC, Justicia, Ciencia o Transporte. Además, tras la firma de un contrato dividirse por 1,3 millones de pesos por medio de la cual se aportan al Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial. Los recursos apropiados en el presupuesto de la Vigencia Fiscal 2024. Sus recursos anuales superan a los de algunos otros ministerios. La gestión de la vicepresidente ha sido lamentable. Le está haciendo un enorme daño a cualquier futuro que hubiera tenido la izquierda en Colombia apenas dos años, señaló el analista Joe González. Y agrega, ahora resulta que no solo no ejecuta ni el presupuesto de su ministerio cuando hay enormes necesidades sociales en el país, sino que se excusa y se escuda en que se necesitarán siglos para introducir mejorías en el país. Además de que esa cartera tiene recursos superiores a los de otros ministerios, hay que recordar que el Proyecto de la Igualdad y la Equidad fue aprobado en su momento por el Congreso con cinco viceministerios, 20 directores técnicos, 32 directores técnicos, departamentales y 21 asesores, un escenario calificado por muchos como exagerado. La estructura para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente. No cinco, sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios. No 20 direcciones generales, sino una cinco y ningún delegado en los departamentos. Trinó el desministro de Hacienda, José Antonio Campo, al aprobarse esa estructura. La pregunta que se hacen los colombianos es cómo, teniendo un presupuesto tan amplio y esa organización tan robusta, el Ministerio de la Igualdad de la Igualdad apenas ha ejecutado el 0,14 de su recurso. Pero más grave aún, que esos dineros no se estén usando para enfrentar las necesidades de las minorías como las mujeres, la comunidad LGBTIQ y los sectores más pobres, según dice el Proyecto que lo creó. Contrastando esa información con las de otras carteras, su desempeño presupuestal tiene grandes diferencias, si se tiene en cuenta que el Ministerio de la Salud ha ejecutado el 22,57% de 59 billones, el de Educación 22,08% de 62 billones y el de Vidas y Energías 20,46% de 7 billones. Francia no está preparada. Las fuentes consultadas coinciden en que la vicepresidenta y ministra de la Igualdad no estaba preparada para asumir la creación de una nueva cartera. Y cuenta de eso, da que hasta el momento no ha ejecutado absolutamente nada a nivel de sus obligaciones. Si la ministra fue una buena fórmula política, hay que decir que ganaron las elecciones junto a Gustavo Petro, y seguramente fue la fórmula correcta electoralmente hablando. Pero ahora hay que ver si es la pieza correcta desde el punto de vista administrativo, y si debe tener un rol solo de vicepresidente o únicamente como ministra, anota Charo. A su vez, el analista González menciona que hay que recordar su discurso de odio. Todo lo que decía desde las tarimas en la campaña presidencial. Basta con ver lo que son sus planteamientos para entender que no solo no está preparada para una función ejecutiva de alto nivel, sino que Márquez cree que la gestión pública, la creación de riqueza y la superación de la pobreza se logra con retórica. De otro lado, en el reporte mensual sobre el porcentaje de ejecución del Presupuesto General de la Nación, presentado esta semana por la Contraloría, también se encontraron indicadores bajos porque, con corte al 17 de abril de este año, el Ministerio de Igualdad, que sostuvo una apropiación de 400 mil millones de pesos para gastos de inversión, no ha ejecutado ninguna de sus obligaciones. ¿Qué respondió Márquez? Luego de que es aprobada la creación del ministerio, empezamos todo el proceso de reglamentación, que son cerca de siete pasos y nos tomó dos meses. La gente puede decir que eso es un trámite fácil, pero no, eso no es así. Esa fue la respuesta de la vicepresidenta a preguntarle, en diálogo con El Espectador, sobre el bajo nivel de ejecución que ha tenido su cartera. Según explicó Márquez, en agosto del año pasado, se hizo oficialmente la apertura del ministerio. Nosotros no terminamos formas de que el Presupuesto General de la Nación le asignara recursos a una entidad, que formalmente no existía. Y añadió, ese 1% que se dice de ejecuciones es de las personas que se contrataron para hacer todo el proceso de constitución formal y material del ministerio. No había sede, pero los equipos empezaron a trabajar en la vicepresidencia, pero ya no había dónde poner a tantas personas. Entonces, iniciamos el proceso para conseguir un espacio para que esté la cartera. De otro lado, se espera que la próxima semana, a una y fecha definida, la vicepresidenta asista a debate de control político en la Cámara de Representantes por los bajos niveles de ejecución presupuestal del ministerio que lidera. Proposición presentada por el representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar. De acuerdo a lo que tiene reportado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público fresca a las ejecuciones por sectores, se evidencia cómo la cartera de la igualdad tiene el rezago más grande de todos los ministerios, aun cuando tiene una de las estructuras orgánicas más robustas en comparación con el resto de carteras dirigidas por el Gobierno Nacional, señaló Villamizar. Según ha mencionado Márquez a medios de comunicación, sí tiene previsto asistir al llamado de los representantes para rendir cuentas.